Cambio Costa Rica se prepara para lo que será la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 Actividad que arrancará de visita en Trinidad y Tobago el próximo viernes 11 de noviembre Y cuatro días después los ticos reciben a Estados Unidos en el estadio de La Sabana en San José 15 de noviembre 8 y 5 de la noche Para este encuentro ya las entradas están completamente vendidas 35 mil gargantas estarán presentes en el estadio nacional apoyando a la selección patria Hoy Oscar Ramírez ha dado a conocer la convocatoria oficial Donde sobresalen los porteros Keylor Navas, Esteban Alvarado y Patrick Pemberton La línea defensiva con Keldan Waston Johnny Acosta, José Salvatierra, Brian Oviedo, Cristian Gamboa Ronald Matarrita, Francisco Calvo, Pablo Salazar, Michael Umaña En el medio campo, Randal Asofeifa, Celso Borges, Yelzin Tejeda, Cristian Bolaños y Brian Ruiz La línea de ataque compuesta por Joel Campbell, Johan Venegas, Ariel Rodríguez, Marco Ureña y Ronny Wallace De esta forma Oscar Ramírez convoca un total de 23 jugadores Muchos de ellos del ámbito internacional y con el roce también de haber estado presentes en Brasil 2014 La eliminatoria tendrá también la fase en la búsqueda de uno de los cuatro cupos que otorga CONCACAF Rumbo a lo que será Rusia 2018